El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado a un costado de las vías ubicadas sobre Inglaterra el cruce con la calle Libra en Zapopan. Fueron elementos del sistema de atención médica de urgencia los que acudieron al lugar para confirmar que el hombre no presentaba signos vitales y además que contaba con múltiples fracturas y una huella de arrastre. Aún se desconoce si el hombre de aproximadamente 45 años de edad murió tras ser arrollado por el tren que pasa por el lugar o murió tras una agresión. La zona fue resguardada por policías municipales mientras que elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realizaron investigaciones en el sitio. Al arribar encontramos un paciente politraumatizado con trauma craneoencefálico, hundimiento, múltiples fracturas en extremidades superiores e inferiores, ya sin signos vitales el paciente aproximadamente entre 40 a 45 años de edad. ¿Se tiene huellas de que haya sido precisamente atropellado por el tren? En sí se desconoce bien la cinemática ya que se encuentra en otro lado, no cerca de las vías del tren, entonces se desconoce si relativamente fue atropellado por el tren o tuvo una caída de alguna altura considerable. El conductor de este vehículo de alquiler perdió el control luego de que aparentemente otro auto le cerró el paso, por lo que se impactó contra una señalética derribándola por completo. Este aparatoso accidente ocurrió sobre periférico al cruce con calzada independencia en Guadalajara. Unidades de emergencia acudieron al lugar para atender solo a una mujer que resultó lesionada de manera leve, la cual era pasajera del taxi. Luego de las maniobras por parte de bomberos de Guadalajara al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Movilidad para el trámite correspondiente. Con imágenes de Arturo Vázquez reportó para Guardia Nocturna del Tráfico ZMG, Armando Parra.